Vive la UFM Vive la UFM es un evento que nosotros hacemos para que todos puedan venir a conocer la Universidad Francisco Marroquín y las carreras que tenemos disponibles para ellos. El objetivo básicamente es que vivan la experiencia de ser alumno por un día, que resuelvan todas las dudas que tengan porque es una decisión bastante importante la que van a tomar. Y queremos ayudarlos a tomar esa decisión. Tener a todos estos alumnos escuchando sus inquietudes, las dudas, viendo con mucha alegría en sus ojos que quieren venir ya a experimentar qué es la UFM, qué es el campus, qué les ofrecemos. A veces nosotros como estudiantes estamos en esa etapa de dar un gran salto, que es saber qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Y en ese momento en el que estamos como en esa decisión, creo que a veces nos llega el miedo, el temor, el no saber si esto es para mí. Y esta actividad que estamos haciendo creo que nos da la oportunidad de eso, de acercarnos, conocer, experimentar, saber si realmente, ok, esto es para nosotros, esto no es para nosotros. Me pareció que me dio como un conocimiento más extenso de cómo iba a ser la carrera y cómo participé y me sentí como que en el ambiente. Entonces así conocí más como que de qué era. Todo me ha gustado, pero lo que más me agrada es que te da el chance de vivir como un estudiante de la UFM y de sentir todo el ambiente, de ver todas las oportunidades que te da y te hace sentir diferente. Me gustó bastante porque logré confirmar, así como, esto es lo que quiero hacer. Me quedo con que mi futuro en la UFM va a ser una montaña rusa llena de emociones y que estoy súper emocionada por empezar a estudiar aquí el otro año. Creo que la Francisco Marroquín es una universidad que tiene las capacidades para desarrollar estudiantes comprometidos, líderes y sobre todo responsables. Todos estamos buscando un lugar en donde nuestra curiosidad intelectual empate con nuestro anhelo de crear nuestras propias oportunidades de aprendizaje. Atrévete a explorar, a buscar, a preguntarte si este es el lugar donde tú quieres estudiar, donde tú quieres emprender. Gracias. 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 Gracias.